¿Cómo estás? Buen día, hoy vamos a preparar un sándwich de canting palo, queso dambo y salsa picante. Acompáñame que te explico cómo lo hacemos. Bueno, como dijimos, para vos que sos team canting palo con queso dambo, hoy te vamos a hacer un sándwich increíble. Vamos a comenzar cortando nuestro pancito, 50 centímetros, nada chiquito, todo grande. Y para este sándwich vamos a hacer una salsita de queso plena picante, que la hacemos acá, que está muy buena, que este tipo de sándwich le da una magia única. Tenemos ahí tuqui, la salsita picante, de los dos lados. Algunos me criticaron que le poníamos de los dos lados, no, le ponemos de los dos lados, esta salsita. Vamos a darle una onda bien española. Ahí vamos tuqui, le doy perfecto. Y mirá lo que es este canting palo, esta belleza. También de mis amigos de Di Giorgio, así que vamos a ponerle una buena cantidad de canting palo. Este sándwich queda terrible. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Una maravilla. Mirá, una belleza. Una belleza. Ahí, como dijimos, en queso dambo, dándole un toque especial. Ahí. Suki. Ahí estamos, mirá. Qué sanguloso. Ponemos capita, ahí. Le damos vuelta. Y ahora, a ver la de la magia. A ver, a ver, a ver cómo sale esto. Mirá. ¿Qué onda? Contame. ¿Te convenías uno de estos? ¿Qué onda? ¿Qué onda?